Ahora tu accesorio más brillante puede ser tu sonrisa. Hazla brillar con la nueva Colgate Luminous White Advance, que deja tus dientes no uno, ni dos, sino tres tonos más blancos, porque contiene el mismo ingrediente blanqueador que usan los dentistas. Siente su poder mientras te cepillas y verás que el único accesorio que necesitas para brillar es tu sonrisa. Colgate Luminous White Advance, tus dientes, tres tonos más blancos. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos. Colgate Luminous White Advance, tus dientes, tres tonos más blancos.